En los últimos cinco años, Castileón ha perdido 67.402 menores de 35 años. Ninguna medida de la Junta de Castileón ha funcionado, por eso cada año se van miles de jóvenes de nuestra comunidad. Y si queremos revertirlo y queremos repoblar el medio rural, es necesario que tengamos jóvenes, agricultura y ganadería. Pero según los datos, solo el 5,4% de las solicitudes de la PAC en 2021 son de menores de 35 años. ¿Con estos datos cree la Junta de Castileón que las medidas implantadas son suficientes para incorporar jóvenes a la agricultura y a la ganadería? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Mire, señoría, cualquier joven que se quiera acercar al sector agrario, desde la Junta de Castileón le vamos a ayudar. A ninguno le vamos a dejar fuera. Vamos a facilitar a todos los jóvenes que quieran acceder, el que puedan estar en la agricultura y la ganadería. Ese es el compromiso del Gobierno regional. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Yo no dudo de ello. El problema es que si no van, por algo será. Alguna medida habrá que implementar para que sí lo hagan. Mire, ustedes y el señor Mañueco cada año prometen y prometen una inversión de 100 millones de euros para captar nuevos jones. Pero luego eso no se cumple. Y, por cierto, el grueso de la inversión que proviene del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Ustedes, cada legislatura, hacen un plan. En esta ocasión ha tocado que se llame el Plan de Agricultura y Ganadería Joven, en el que ustedes cada vez le llaman de una manera, pero siguen siendo las mismas medidas que siempre. Por lo tanto, las mismas medidas que no han funcionado, por mucho que las cambien de nombre, seguirán sin funcionar. Y, mire, el ejemplo, TierraCil es una plataforma que ustedes han creado, pero que es la misma que ya tenían, solo que empeorada, porque ahora se limita a ser una aplicación. Mire, señor consejero, es verdad que ustedes dan ayudas, como usted ha dicho, pero si revisamos la propia encuesta que hace la Junta de Castilla y León, los jóvenes se incorporan a partir de los 27 años. Pero, según los datos del FEGA, ese incremento no se materializa, no se mantiene a partir de los 40 años. Es decir, que su incorporación o no es real o luego no logramos que se mantengan en esta actividad. Además, según la propia encuesta, señor consejero, solo el 12% de los jóvenes agricultores no estaban vinculados a esa actividad. Por lo tanto, puede deducirse que no se han incorporado por las ayudas, sino más bien por la herencia familiar. Por mucho que se hable de la incorporación de los jóvenes, las ayudas y las ayudas que usted ha dicho que dan, ahí están los datos de la PAC 2021. De las 63.376 ayudas solicitadas, solo 3.398 eran de menores de 35 años. Si hablamos de los menores de 25 años, apenas 404 en toda la comunidad. Por lo tanto, si solo el 5,4% de las solicitudes provienen de menores de 35 años, ¿usted de verdad me puede decir que las políticas que están haciendo son positivas para que los jóvenes incluyan en la agricultura y en la ganadería? Así que, señor consejero, le pido que de verdad hagan cosas distintas, que no recurran a las mismas excusas, a compararse con no sé quién o con no sé cuántos. Porque eso no es la solución ni así vamos a lograr que los jóvenes se incluyan en la agricultura o en la ganadería. Lo que tienen que hacer es cosas distintas, cosas nuevas, políticas, creativas, integrales y, en algún caso, incluso, hacer caso a las propuestas que le hace el Grupo Parlamentario Socialista. Porque es necesario que reduzcamos la burocracia, es necesario que haya una asistencia técnica desde el principio, es necesario que ayudemos a los jóvenes a adquirir tierras para evitar que se honden con el arrendamiento de otras tierras. O también aumentar las ayudas, porque, como usted sabe, los costes de las inversiones son muy elevados. En definitiva, señor consejero, se trata de hacer cosas distintas, se trata de trabajar de verdad por los jóvenes para que se puedan incorporar al campo. En definitiva, no se trata de hacer muchas más cosas, se trata de hacerlas de otra manera, de ser más eficaces y de ser más eficientes, de ponerse a trabajar de verdad por esta comunidad. Porque, mire, señor consejero, los malos datos no son casualidad y, al final, cada uno recoge lo que siembra. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, señor presidente. Señor Iglesias, mira, el principal reto que tiene en este momento nuestro sector, tanto a nivel europeo como a nivel español, como a nivel castellano y leones, es precisamente el del envejecimiento. Y la fórmula que tenemos para luchar contra ese envejecimiento es, precisamente, que lleguen jóvenes al sector. Fíjese si es importante este reto que la propia PAC, la PAC que estamos diseñando, de diez objetivos, el objetivo número siete, precisamente habla del relevo generacional. Y esa PAC, ahora, en España, la estamos construyendo a través del Plan Estratégico Nacional, en el cual, desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tenemos sensibilidad e interés en las medidas que se adopten para los jóvenes. Pero la PAC va a iniciar su andadura el 1 de enero de 2023 y, desde la Junta de Castilla y León, tenemos claro que no podemos esperar a entonces. Por eso hemos aprobado el plan al que usted se ha referido, el Plan Agricultura y Ganadería Joven, que es un plan con treinta medidas, veintiuna de ellas nuevas, cuando quiera hablamos una por una de las mismas. También le reto, como mi compañero, a que hagamos una interpelación al respecto. Y ese plan es un plan que hemos construido, precisamente, para dar respuestas a las necesidades del sector en este tiempo. Por tanto, nosotros tenemos medidas, tenemos refuerzo de la financiación y queremos dar oportunidades a los jóvenes que quieran acceder al sector. Pero, mire, más allá de ello, y desde el inicio de la legislatura, nosotros llevamos a cabo actuaciones que nos permiten ir incorporando jóvenes. 1.652 jóvenes incorporados en lo que va de legislatura, casi el 50% de nuestro compromiso, con una media de ayuda de 54.609 euros, frente a los 34.000 euros de la anterior legislatura. 6.652 de esos jóvenes, mujeres. Para nosotros es importantísimo el papel de la mujer en el medio rural. Y lo que es más importante de todo esto, pregúntese qué está haciendo Sánchez por la agricultura y por los jóvenes. Yo le voy a dar ahora algunos datos. Sí, sí, a eso que se ha referido usted, precisamente de los dineros le voy a hablar. Algunos datos de lo que está haciendo el señor Sánchez, que es la carta de presentación que tenemos. Mire, 40% de incremento del coste energético en lo que va de año, según el INE. 20% de incremento del carburante, según el INE. 8,6% de incremento de los gases. Los fertilizantes han crecido entre el 50 y el 85%. ¿Usted cree, sinceramente, que con esta carta de presentación, Sánchez y su socio está ayudando a que los jóvenes se acerquen a la agricultura? ¿Lo cree realmente? Mire, nosotros tenemos un plan y un compromiso de ayudar a que los jóvenes se acerquen. Que no solo no es suficiente, porque les estamos ayudando, sino que es sobresaliente. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacen ustedes, desde el Gobierno de España, no solo es insuficiente, sino que es muy deficiente. Y esto que le estoy diciendo a lo mejor no sabe de lo que le estoy hablando. Pero si usted hubiera estudiado la EGB, si lo ha estudiado, lo sabrá. Pero si no la ha estudiado, sabría de lo que le estoy hablando. Ustedes, desde el Gobierno de España, no están ayudando a la agricultura, sino más bien desayudándola. Gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.